¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, como saben, les hice una encuesta en diferentes redes que tenemos en BlackBot y les pregunté de qué les gustaría que hablara en esta caja de herramientas y la mayoría de ustedes votó por tomar decisiones. Es decir, una herramienta que les ayude a tomar decisiones. Así que hoy es justo lo que les traigo y se llama Matriz de Decisiones. Sabemos que algunas decisiones pueden ser difíciles de tomar, especialmente cuando hay muchos factores que intervienen en su decisión. La Matriz de Decisiones es una herramienta que te ayudará a considerar todos los factores importantes al tomar una decisión y aportar más claridad al proceso. Es muy útil cuando tienes varias opciones y necesitas decidir entre ellas basándote en diferentes factores. ¿Cómo se usa la Matriz de Decisiones? Bueno, es básicamente una tabla con opciones y factores. El objetivo es calcular la puntuación para cada opción en función de lo que para ti representa la importancia. Es decir, tú puedes asignar los valores, puedes asignar que una característica valga un punto o valga dos o valga lo que respecto a ti o tu consideración es lo más importante. La Matriz de Decisiones tiene en total siete puntos muy sencillos de ejecutar. Punto número uno. Anota la decisión que debes tomar. Por ejemplo, yo para este ejercicio utilicé el ejemplo de vida de elegir entre una pareja u otra. Ya sabes, estás encrucijadas de si está con Betito o Pedrito, etc. Pones por un lado la decisión que se llama elegir a un compañero de vida. O bien en el mundo profesional puedes poner elegir al mejor candidato para el puesto. Punto número dos. Enumera las opciones que tienes. Lo que te decía, en el caso de la pareja puedes elegir entre Pedrito y Betito y tienes dos opciones o persona A, persona B, persona X, persona Y. En el caso profesional puedes poner candidato A, candidato B, candidato C o candidato 1, 2, 3. Las opciones que existan para tomar la decisión. Punto número tres. Identifica los factores a considerar. Y aquí es donde viene lo realmente importante de esta matriz. Por ejemplo, en el caso de elegir un compañero de vida, tú sabes qué características, adjetivos o elementos vas a considerar y son importantes para ti. Yo aquí te puse un ejemplo. Fíjate bien cómo yo consideré 10 criterios o elementos importantes. En el 1 puse química, chispa, conexión. En el 2, estabilidad emocional. En el 3, la capacidad de vivir o pasar tiempo con esta persona. En el 4, habilidades y comportamientos complementarios. En el 5, puse intereses compatibles. En el 6, expectativas de estilo de vida. En el 7, valores compartidos. En el 8, apoyo y aceptación familiar. En el 9, qué tan amigos podemos ser. Y en el 10, el nivel intelectual. Supongamos que esos son los criterios que nos interesan y tenemos al candidato 1 y al candidato 2. A la persona A y a la persona B. Y tú vas a asignar cuánto vale cada cosa para ti. En mi caso, para hacer rápido este ejercicio, puse que cada uno de estos criterios tiene el valor de un punto. Tú puedes poner que a lo mejor la estabilidad emocional valga más o el nivel intelectual. Esto es de acuerdo a lo que tú prefieras. Y viene el siguiente paso, que es calificar las opciones en cada factor. Entonces, yo voy a poner la persona X, qué tanto tengo química, chispa y conexión. Entonces, le puedo asignar el valor de 1 o el de 0. Y esto lo voy a hacer sucesivamente con cada uno de los criterios. Y luego vamos a pasar al siguiente paso. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con la persona 2. Ahora, gracias a esta aplicación que estoy usando, que se llama Ruminate.io, que está fantástica, pues ya ves que te da un score total. ¿Vale? Este score, pues es muy evidente y esto es lo magnífico de esta matriz, porque te muestra quién obtuvo mejor calificación o ranking. Por lo tanto, el paso número 7 es simplemente elegir al ganador, es decir, la opción con la puntuación más alta. Ahora lo vamos a hacer con el segundo ejemplo, el mejor candidato para X puesto. En este caso, puse solamente 7 criterios. Experiencias, el número 1. Alineación, el número 2. Alineación y visión, en el criterio número 2. Su portafolio o su currículum o los proyectos en los que ha participado anteriormente. En el punto 4, consideré la recomendación que tiene de sus empleos anteriores. En el 5, su potencial para el futuro. En el 6, las expectativas salariales. Y en el 7, la compatibilidad que tiene esta persona con la cultura de la empresa u organización. En este ejemplo, tengo tres candidatos. El candidato A, el candidato B y el candidato C. Y a cada uno de estos le voy a dar estos valores. Ya sabes, tú puedes asignar que esto valga 1 o valga 2 o el número que tú creas que es el que se merece cada criterio. Y ahora voy a pasar a calificar al candidato A y le voy a dar estos valores. Posteriormente hago lo mismo con el candidato B. Y finalmente con el candidato C. Como podrás ver, el ganador es el candidato B. Por lo tanto, la decisión ya está lista para ser tomada. Si quieres darle una oportunidad a esta herramienta, te súper recomiendo la aplicación Ruminate. La verdad es que funciona súper bien y tiene ya templates o estos formatos preestablecidos para las decisiones que tú quieras tomar. Pueden ser decisiones de vida, de carrera, de entretenimiento, de desarrollo de producto, cualquier tipo de decisión que quieras tomar. Es más, si quieres usar estos dos ejemplos que yo utilicé, avísame para compartírtelos en los comentarios. Esto fue todo por hoy. Espero que esta herramienta te ayude a tomar más y mejores decisiones. Recuerda contarme qué otras herramientas quieres que reseñe o platique en este canal. Y yo siempre tomaré en cuenta tus comentarios. Nos vemos en el futuro. Bye.